qué tal gente como están sean bienvenidos una vez más al canal de crisis fracasas continuando con más de nuestras aventuras y por supuesto con mucho más de aventuras aquí en este maravilloso y espectacular resident evil deadly silence en compañía de nuestro querido amigo ruiz redfield bueno vamos a encontrar donde nos quedamos en el camino anterior después de haber hecho digamos una pequeña incursión que casi termina en un desastre con nuestro buen amigo yo un serpente gigante con la cual estuvimos liando bueno llegamos finalmente a la zona de la casa de invitados que es justamente aquí en este en este lugar tan pintores como así decirlo y bueno pasamos un poquito mal eso sí el tramo más que nada por un par de cosas que ocurrieron de imprevisto y que no las tenía para nada presupuestas a decir verdad en éste era esta pequeña acusada bueno estamos aquí de hecho estamos en una de las zonas más importantes de lo que es de este es de este recién un delis island se imagina lo que es a nivel a nivel de historia y que bueno que además de hecho de sabor aquí van a ver se van a desvelar vamos a desvelar que un par de cositas que van a pasar acá que van a ser muy interesantes también dichosa de paso y bueno sin nada más que ir aquí bueno estamos aquí encontrando acá con nuestro buen amigo chris y bueno veamos que los demás aquí en esta zona de la casa de invitados pero primero hay algo que quiero ver aquí porque aquí hay tres plantas azules que las vamos a combinar ahora mismo por supuesto dicho está veamos tenemos 45 balas de pistola tenemos 10 tenemos 10 en nuestra misma pistola también la recámara así que es igual nos puede ayudar bastante de igualmente él y así después de paso aquí vamos a tener acceso a uno a uno a uno a uno de los jefes de que de lo que es de este residuo de lisalas quien es justamente la planta 42 pero aquí he dicho con crisis se hace una manera un poco más dios esta forma más particular por así decirlo si es creo que eso sería dar una forma un poco particular vale y me llevo esta de aquí se va para acá vale a cierto la idea de que es la idea de pequeña la idea de pequeña la idea de pequeña la idea de que no se te olvide la idea de que ya por favor muchacho por dios vale eso sí dos slots libres solamente uff como que es muy lindo que digamos oh shit 1, 2, 3, 4 un 2, 1, 2, 3 3, 4 vale ya éste ya éste ya dijo su último suspiro es que todo aquí está cerrado si vamos a seguir la idea pequeña entonces bien cartucho de escopeta estupendo porque vamos con 12 ahora de acuerdo y aquí tenemos el libro rojo este libro va a ser muy importante que para una siguiente zona acá hay que tener una idea de pequeña verdad si otra idea de pequeña vale estupendo y está acá el armario no tiene nada especial ya ok vale está bien que se le va a hacer acá no creo que no tenía una idea de pequeña esto sí no recuerdo si esto tenía una idea de pequeña o no pero si la tenía sería estupendo a la idea de la sala de control cierto es verdad es verdad tenemos ahora cartuchos así que estos cartuchos un chip donde están los cartuchos en gana que hermosos maravillosos cartuchos de escopeta ahora tenemos 56 guau bueno igual cuánto lo van a esos 56 cartuchos preferiría no hacer apuestas vale ok de acuerdo estos son iguales una zona bastante corta a la casa de invitados para mí personalmente es una parte que me gusta mucho a mí de este recién y hotel y silence ahí sí verdad es una zona que a mí me gusta mucho una zona muy interesante o sea que aquí de hecho nos cuenta aquí sobre la historia de la planta 42 que realmente es una historia un poquito bastante turbia diría yo por ahora por aquí no aquí es lo primero esto aquí es lo primero ¿por qué? porque aquí tenemos acá el acceso a esto la llave de la casa de invitados los santos hermanos son como aviones son como aviones estos bicharracos del demonio ahí está, está grabado el número 2 estupendo ahora sí abrimos esto y la llave 2 hasta luego bien, a esto me refería llave pequeña usada y cartucho de escopeta, estupendo vengan para acá, con papá frog aquí está, informe sobre la planta 42 ha pasado 4 días desde el accidente y la planta del punto 42 está creciendo de manera inaudita el virus de Irán la ha afectado de manera diferente a las otras de forma que muestra una forma única además de su tamaño viendo cómo se comporta, es difícil determinar el tipo de planta que era originalmente la planta 42 recolecta alimentos de dos maneras la primera es mediante las raíces que llegan hasta el sótano justo después del accidente un científico se volvió loco y rompió el tanque de agua del sótano ahora está lleno de agua es evidente que ciertos productos químicos se mezclaron con el agua y posiblemente provocaron el increíble crecimiento de la planta 42 otra parte de la planta 42 ha crecido por los conductos de ventilación y depende del techo de la primera planta esta parte de la planta tiene zarcillos y bulos que se usan como método secundario para procurarse los nutrientes necesarios cuando nota movimiento la planta 42 lanza sus zarcillos sobre su presa y la inmoviliza entonces succiona la sangre de su víctima mediante las ventosas de la parte posterior de los zarcillos holy shit que horror también parece tener sin inteligencia se la ha visto usar zarcillos para cerrar puertas al capturar una presa o cuando entra en estado de reposo para así evitar ataques del exterior varios miembros del personal ya han caído víctimas de ella 21 de mayo de 1998 Henry Salton ahí está el informe de la planta 42 Dios santo que no hubo mal ruido a esta plantita vale hasta aquí ya tenemos el mapa de la casa de invitados estupendo ah pero espérate espérate aquí teníamos una puerta aquí también creo que en esta puerta hay un zombie si no me equivoco si aquí está ahí está bien hasta luego muchachos que tengan lindo día estudios omni estamos quitando que no evitando a como es de lugar quedan los cortos de bala es verdad aquí por lo menos de hecho recuerdo que media partida con chris al medio de la versión de play 1 recuerdo que aquí con chris me quedé pero súper corto de munición recuerdo que incluso de hecho lo pasé muy mal también por los hunters uy esta zona es chulísima uff hermano esta zona es chulísima esta zona es muy espectacular a partir de eso que tiene es maravillosa esta zona incluso en el remedio es igual de es igual de espectacular aunque si es un poco lástima que sea bastante corta pero pues oye persona sea corta pero que esté llena de detalles bonitos también el hecho de cómo hay trans el avistamiento con neptuno con por ejemplo de hecho si en el revés y vamos si vamos con chris aquí es aquí en donde muere en donde muere richard echamos aquí justamente acá a manos de neptuno pero en cambio por ejemplo cuando vamos con jill richard muere a manos de joe ahora no recuerdo el desastre de la canon creo que el canon aquí era en vera con la muerte de richard parece cuando chris se lo encuentra creo que ahí era el canon no estoy seguro no recuerdo ahora mismo hace mucho tiempo que leí la novela también como hace quince años creo que hace quince años de hecho creo que leí la novela de él se llamaba era eran son seis novelas de la saga residencial son la obra cero que representa residencial la conspiración umbrella después que venía residencial 2 después creo que era la encenada canibán si no me equivoco después de inframundo némesis y al final era venía con verónica al final ostras aquí los píxeles ahí se van un poquito bastante carajo o sea bueno no un tema de píxeles sino que aquí pues de hecho chris anda un poquito más lento debido a que bueno estamos en el agua por supuesto oh shit oh shit oh shit si, si, descarta, 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 descarta ahí entra entra Chris por tu madre por tu vida cuando mi muchacho por dios ... si esto no es que bajen los píxeles sino que netamente es la zona es la zona más que la puerta por el agua por que la zona creo que leías hasta aquí creo que el agua si no me equivoco a chris creo que era por eso directamente y ahí está se ha habido algo en la habitación de al lado y ahí están los tiburis y ahí están los pececitos estos sufriendo y aquí están balas de pistola estupendo, maravilloso, espectacular increíble tenemos balas de pistola hasta decir basta, oh dios santo y tenemos aquí o sea 21 cartuchos en total más los 56 que tenemos aquí en el baúl a ver 56 y más los 21 tenemos un total de 77 cartuchos dios santo vamos pero hasta arriba con el tema de los cartuchos con los cartuchos ahora vamos hasta arriba ahora mismo acá si no me equivoco aquí estaba esta planta y esta aquí era acá, la idea de pequeña estupendo joder, menú aplantaca menú aplantaca hermano un bitch hasta luego par de hijos de puta trío de hijos de puta mejor dicho vale, a ver ya hay dos sitems de aquí de los cuales vamos a desocupar ahora el cual es maravilloso ahí se trae el tema del cuchillo ayuda bastante el cuchillo ayuda a ver muchísimo aquí de verdad en este Deadly Silence el cuchillo pucha que te ahorra un montón de espacio vale entonces aquí bien está acá a descartarse aquí no viene nadie ¿verdad? no, no hay nadie pero sí tenemos este escritorio creo que esto tenía cinta si no me equivoco a ver sí, cinta meh meh quería otra cosa pero fue vale el libro de rollos hay un libro aquí blanco sí informe del como dije en el último informe hay rasgos comunes en las células de la planta infectada por el virus también hemos descubierto otro hecho interesante experimentando hay un elemento que destruye rápidamente las células de la planta en el UMB número 16 que es uno de los productos UMB que usamos para aquel experimento a este UMB número 16 lo llamamos VJOL de acuerdo con nuestros cálculos si se aplica VJOL directamente a la raíz destruye la planta 42 en menos de 5 segundos para crear el VJOL hay que mezclar varios productos de la serie UMB pero los productos pueden crear gas venenoso para el cuerpo humano hay que extramar precauciones al manejar estos productos a continuación de tienes los tipos de productos UMB y una breve descripción de sus propiedades UMB número 2 rojo UNP003 púrpura UMB número 4 verde amarillo menos 6 amarillo UMB número 7 blanco UMB número 13 azul color estimulante VJOL UMB número 16 marrón así como creamos el VJOL básicamente aquí nos faltaba entonces el libro acá ¿qué hizo estamos este librito aquí? ¡WALA! que se haga la magia que se haga la magia en Resident Evil hostia puta hostia puta suéltame suéltame hay este ya hace muricio este ya hace muricio una para acá interesante nada especial en el lavabo aquí tampoco tampoco hay nada aquí bien de acuerdo ahora vamos a ir por las trasplantas que están acá afuera hay que ir por las trasplantas que ahora están aquí afuera más que nada para sí tener un poquito más de un poquito más de vida bien esto no creo que me molesta quizás de la zona de la casa de invitado aquí este jueves en esta versión de Resident Evil en la ciudad se hace tan una vez que conoces esta zona se hace tan corta viejo se hace tan corta esta zona una vez cuando ya la dominas completamente vale lo tienes a ver ven aquí primero que todo primero que todo vamos a dejar la cinta nos vamos a quedar con la planta por si acaso con las hierbas y después lo que vamos a hacer nos vamos justamente hasta donde está la planta 42 de acuerdo entonces y la cinta que venga para acá holy shit si que tenemos cosita aquí oh ah ok vale 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 es que es que soy subnormal es que soy subnormal tampero soy imbécil igual tú ven para acá tú te vas para acá también aquí por ahora no necesito nada más aquí la planta fuerte yo la voy a matar aquí a puro a balazo limpio con pin no voy no voy a usar la escopeta no tengo ninguna intención de usar la bendita escopeta es que si verdad lo que si vamos a ir por ese par de plantas que están aquí en este sitio estaba aquí si no me equivoco si estaban acá era aquí o no si era aquí era aquí era aquí era aquí donde estaban el par de plantas de acá si era aquí después nos va a tocar una parte muy interesante aquí o sea después de esto nos va a pasar algo muy interesante después de todo el percal de la planta 42 van a pasar cosas muy interesantes 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 y maravillosas dicho sea de paso si no recuerdo que por aquí llevas rojas ya no nos van a tocar más o sea no nos va no nos va a tocar ninguna hasta el hasta prácticamente el final del juego en el trono final que es justamente la zona del laboratorio en donde encontramos la última planta roja es la última básicamente es la última ahora si podemos ir por aquí y ahora si vale a prepararse que hijo mío hermanos estáis viendo que está haciendo eso ¿sabes? bien ¡Cris! ¡Becca, no! ¡No es de uso! Las raíces están en el baño. Puedes... ¡Oh! ¡Cris! Puedes con este archivo Puedes usar la información para hacer la potencia y destruir la raíces. ¡Becca, por favor! ¡Cris! ¡No mueres! ¡Hombre! ¡Me encanta cómo se ve esto! ¡Vamos! Ahora hay que abrir esta cosa de aquí. ¡Veamos! ¡Ostras pedrina! A ver... Ah, es verdad que esto hay que hacerlo con el té. Hay que... Hay que hacerlo con el... ¡Puñete de la pared táctil! El té... ¿Verd tahit... ¡Esto no recuerdo como puñetas era! ¡Esto no recuerdo como puñetas era! ¿Vale? ¿Aquí? ¡Joder hermano! ¡No recuerdo como era esto de acá! ¡Uff! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios santo que me costó hacer esto! ¡Este puzzle por alguna razón siempre me cuesta mucho hacerlo! ¡No sé por qué! ¡Oh! ¡Me pasa siempre la misma estupidez aquí! Para aquí... Tenemos que recoger tres botellas ¡Umm número dos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Lleva la segunda! ¡Ah vale! ¡Ah igual! ¡Puedo recoger todas las botellas de hecho con Rebecca! ¡Así que... Como aquí con Rebecca vaciamos después todo! ¡Vale! ¡El UMB número cuatro! ¡Sí! ¡Vale! Estamos aquí... Vale, primero que todo tenemos que hacer el UMB número tres! No sé qué... Necesitamos aquí... Necesitamos aquí el dos... Y el uno que en este caso, si no mal recuerdo, representaba el agua... Si de verdad no me falla... Vale, ahí tenemos agua... Y ahora aquí... Vamos a formar el UMB número tres... Ahí está... Y ahora aquí... Este es el número cuatro... De acuerdo... Y aquí con esto vamos a formar... El número seis... O sea... El número siete, perdón... Y ahora aquí... Tenemos que hacer el número seis... Ahí tenemos el cuatro... Y más el UMB dos... Sí... Vale... Y ahora... El UMB número dos... El número cuatro... Ahí tenemos el amarillo menos seis... Combinado aquí con el siete... Y ahora solamente nos queda... El... La última mezcla para el Ubeyol... Es el dos... Y el agua... Y con esto ya tenemos el número tres... Y ya con esto aquí ya tenemos el... El... El UMB 16... Que sería el Ubeyol... El número tres... Y... Y... Ahi está... El Ubeyol... Let's go... Let's go! De acuerdo... Ahora de aquí... Hay que irse a este sitio ahora... Creo que era por aquí, sí, estamos bien, estamos bien, estamos más que bien, vamos. Vamos más que bien aquí. Vamos, Rebequita, linda, vamos, Rebequita. Ah, vale, a ver, ese parpadeo azul es por la zona de este, y diciendo, diablo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está en peligro? ¿Se va a morir? No. Esa es la zona de destino. Vale, ¿y tú? Asquerosa, asquerosa. Au revoir, planta 42. Au revoir. Venga, rebeca. Venga, rebeca. Ouch. Y vuelve a crecer la cabrona. ¿Va? ¡Vamos! ¿En serio? Vale. Venga, se tiene que morir de algo. Uf. Uf. Dios santo. Hermano, lo que aguanta esta planta del demonio. Uf. No, no lo puedo creer. ¿Estás bien? Uf. Sí. Mucho para él, llegamos a la raíz del problema. Se salvó de nuevo. Solo... Sí. Obviamente no podía escuchar nuestras voces. Quizás su radio está muerta. La raíz de esta muerta hace cualquier rato. Sí. Entendido. Lo mantengo. Pero... Deberíamos dejar a Brad saber que estamos aquí. ¿Vale? Tenemos aquí la radio transmisora. Estupendo. No. 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 Es por toda la situación con la cual ella ya está, pero completamente superada. Perdió a sus compañeros, perdió a Richard. Perdió, de hecho, a parte de todos los miembros del equipo Bravo. De hecho, Aim Ward murió en expects el resto del equipo también. Fueron todos asesinados poco a poco. Lo que fue ya sea por los por las creaciones de la cooperación Hombrera. Ya saben, los Cerberus, los Zombies, el propio Tyrant, también, y la verdad es que... ¡Oh, mierda! Ahí está, el mismísimo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No es tu culpa! ¡Este lugar es locura! ¡Si nos quedamos aquí, todos nos acabamos muertos! ¡Qué deberíamos hacer, Wesker! ¡Tenemos que completar esta misión! ¡Ese escapamos o quedarnos y miramos a Jill! ¡No tenemos muchos boletos que nos quedamos y no podemos proteger a nosotros mismos! ¡Estamos todavía en problemas! ¡Chris! ¡Hay muchas habitaciones cerradas en esa casa! ¡Suscríbete a ellos una vez más! ¡Debe haber un lugar para sepistar seguros! ¡Soy mirar un poco alrededor del hogar! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ahí de Wesker es mejor ni fiarse de él! ¡Estos avispones parecen aviones! parecen aviones todo disponible bueno casa de invitados ya está lista la zona de la careta la garita y esta es la última de la llave que era la llave del casco si no me equivoco si este es el grado de un casco ahora tengo la siguiente disyuntivo aquí yo sé que aquí no nos vamos a tomar con zombies ahora para porque van a aparecer ahora los hunters así que vamos a hacer lo siguiente porque ya llegó la hora de sacarla la mismísima tú ven aquí donde está mi querida escopeta aquí también sí porque aquí ahora las cosas ahora se van a se van a poner más complicadas las cosas ahora se van a poner absurdamente complicadas ahora como las vamos a tener aquí hay la radio bueno la radio de brad no funciona ya sabemos ya que está un poco de aquella manera esa pobre radio es que no me ha gustado de hecho como lo he hecho fatal aquí Uff, lo estoy haciendo fatal aquí Uff, lo he hecho fatal Lo he hecho fatal aquí Claro, no Aquí lo que debería hacer es Guardar los cartuchos de escopeta ahora Si, quedamos solamente con un slot libre Por ahora, quedamos solamente con un slot libre No me alcanzan los cartuchos Para matar el par de hunters que tenemos aquí No, no, no me van a alcanzar Uy, uy, uy Ya, no, no Vamos a hacer aquí un pequeño Esto va a ser un pequeño Y problemático El backtracking Joder, como odio el backtracking Aquí en este recetivo, de verdad En este recetivo, realmente el backtracking lo odio Al menos con Chris Este backtracking es Muy tedioso Es muy tedioso el backtracking con Chris aquí en este juego Bueno, ahí en el En el remake andaba más o menos por ahí De hecho, pero No es tan jodido como si, por ejemplo, lo ves acá Acá, siento que acá es más pesado el backtracking aquí Que en el propio remake Es algo más pesado aquí Es que era por el tema de los O sea, bueno, ya El hecho de ya tener dos slots menos Ya es una putada Eh, de por sí tener dos slots menos en el inventario Ya es malo Los cartuchos los... Ah, sí, me los llevo, me los llevo Vale, ok Ya, ahora sí Frog, ya sabes qué hacer, mi muchacho Quítate encima a los, a los puñeteros hunters Y salí pitando de aquí Pero como si no hubiera un maldito mañana, mi pana Perritos Oh, shit, y eran tres Eran tres, ¿en serio? Eran tres Yo recordaba que eran dos Bueno, creo que con Jill le eran dos Creo que con Jill eran dos De estos perruchos Sí, creo que con Jill eran dos Sí Pero con Chris aquí eran con tres O sea, a ver Jugar con Chris vale un poco de mala leche Esa, es un poco de mala leche, es de verdad Este juego tiene bastante mala leche con Nuestro Nuestro buen amigo Chris Tengo miedo de liarla Porque no vaya a ser que me mate Este puñetero hunter Esta escena simple Esta es maravillosa Sí, desde así Uy Recuerdo que cuando hice mi primer encuentro con el hunter Entonces yo le estaba diciendo, atrás hijo del mal, atrás maldito hijo de una hiena, y de repente, wacha, me hizo ahí en el cobote, y yo vi con cara de, ouch, o sea, la cara de ouch, no me la sacó ni el tato. Vale, esto acá, enciéndete, sí, vale, está en esta pala, esta maravillosa pala, no creo que aquí era, ah, no, está ahí, está el libro del destino 1. Libro del destino, así se llama este, el libro no recuerdo que ese era el nombre, pero bueno, ahí ya tenemos el primero de los medallones, que es el medallón, el del águila. Y ya tenemos, balas de mango. Vale, el denso bosque, ajá. Uf, vale, al menos esta zona está libre. Au. Bien. Y con los hunters hay que tener mucho cuidado, porque los hunters en el momento, si te agarran mal parado, eh, ha dejado balas en la habitación de la derecha, o sea, si estás en apuros, Wesker. Porque si los hunters te agarran mal parado aquí, eh, te hacen un, te hacen un bonito insta-kill, a decir, ¿verdad? Uy, tenemos balas de victoria también, let's go. Te hacen un no muy lindo insta-kill. Tenemos también, un sprite. Aunque bueno, el sprite, ¿para qué lo necesito también, si? Veamos, esto de aquí. Esto te viene para acá, ¿cierto? Ajá. Eso es. Y tenemos ahí el medallón, este, el del águila también, dicho sea de paso. Pero el medallón del águila no lo necesito ahora mismo. A ver, eh... ¿Tú vas primero? ¿Esta hierba verde no recuerdo? Ah, vale, vale, ya, sí, 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 ya recordé. Vale, y el medallón. Vale, y ahora sí, podemos ya finalmente guardar. Excelente. Vale, y con esto ya podemos guardar acá. Y, ok. Sobre-escribir, por supuesto. Ah, el más se vale. Ya bueno, chicos. Esto es lo que sería, lo que es en este tercer capítulo. Eh, de lo que es de este espectacular y maravilloso, Rosy Neville de Glizanes, que bueno. Hemos llegado, hemos retornado aquí finalmente lo que es la mansión Spencer. Tras haber tenido nuestra pequeña aventura, lo que es en el sector de la casa de invitados, y de paso que haber derrotado finalmente lo que fue a la planta 42, que además, bueno, casi no se hace un pequeño material, nuestro buen amigo Chris, hasta que, bueno, apareció, llegó Rebecca justamente para poder salvar el día. Y de paso, bueno, cargamos finalmente a esta planta del demonio. Ahora que ya, ahora que ya con esto hemos regresado finalmente, lo que es a la mansión, han hecho su aparición a estrar nuestros queridos amigos, los Hunters, que son, creo que son una de las bosses que más me gustan, pero a la vez son de las más puñeteras también, al menos en el red, al menos en el original, porque siento que aquí en el Daily Signs, creo que lo han hecho un poquito más sencillo, porque incluso, o sea, los Hunters se levantan de miedo, pero tú les puedes dar al tiro, de hecho, otro escopetazo, pero en cambio, en la versión original, de hecho, esperan un buen rato para ponerse de pie, y tienes que saber el momento de darle el escopetazo, porque si no te hacen, te hacen el sendo matarile, y la verdad es que, uy, es un poquito doloroso decir, ¿verdad? Pero bueno, chicos. Esperando que todos aquí sigan disfrutando, continuando y disfrutando acá de nuestras queridas aventuras, y por supuesto, con muchas más de aventuras, con nuestro querido amigo Chris Redfield, aquí a través de la mansión Spencer, en este recién el Daily Signs, y sin nada más que añadir, les saludo a su estimado amigo Chris y Fros Hazard, les deseo a todos que tengan un muy lindo día, una muy linda tarde, hoy linda y maravillosa y hermosa noche, de acuerdo en el horario que están viendo estos vídeos, y ahora sí, yo por eso voy a despedirme, cuídense, los quiero mucho, y no olviden también, de hecho, que si les gusta el vídeo, de hecho, pueden darle también sus respectivos like, así también como pueden suscribirse a este canal, y por supuesto, seguidme en todas mis puñitadas redes sociales, que Dios mío, parezco un disco rayo diciendo esto, pero no importa, y por supuesto también a través de la plataforma de Twitch, en donde hacemos directos de manera, bueno, de una manera bastante esporádica también, de varios juegos, de los cuales tenemos de varias franquicias, así que eso, cuídense, los quiero mucho, nos vemos y hasta pronto, bye bye.